¿Cómo se está trabajando de una manera incesante? Se está trabajando de una manera incesante, no sólo lo que hace al trabajo nuestro de los días de semana, sino también fines de semana. Nosotros hablamos que de jueves a domingo, no sólo en cuanto a control de documentación, sino también al control de alcoholemia, nosotros logramos recuperar y secuestrar alrededor de 300 vehículos, de los cuales más del 90% son motos. De ese total, de ese número total, estamos hablando de una cifra de 26 vehículos con sus conductores que estaban en estado de ebriedad, estado de ebriedad que es algo muy preocupante, sobre todo para la seguridad vial. Me parece perfecto que tomemos conciencia en bajar un poco la velocidad, y bueno, en mi caso tengo hijos, es una cuestión de conciencia. Esta campaña Baja un Cambio tiene 3.000 seguidores, invitamos a la gente, a todos los comprovincianos a que se sumen a esta campaña, la van a encontrar en el Facebook, se denomina, como usted lo dice, Baja un Cambio. La gente lo está acompañando, está leyendo todos los tips que nosotros subimos a diario dentro de esta campaña, cuál es la documentación que se requiere al momento de conducir, cuál es el límite de alcohol que se permite por la Ley Nacional de Tránsito para poder conducir un motovehículo o un automóvil. La aceptación es muy buena, nosotros vamos a cumplir ya el año, en el mes de septiembre, cuando la lanzamos. La gente se está sumando, está comprendiendo que lo que hacemos nosotros es ni más ni menos que trabajar para salvar vidas.